Ya es solamente de Pichipalcasu. Bueno, para el próximo año, una de las principales novedades en la actuación del Ministerio de Agricultura van a ser dos. Primero, vamos a aterrizar con el financiamiento del programa Mi Riego. No tenemos todavía un monto determinado. Lo que tenemos ahorita identificado preliminarmente son como 50 millones de soles, pero esto está sujeto a que vamos a tener que coordinar con el presidente de la región para identificar cuáles son los proyectos de mayor impacto y ahí vamos a requerir, como lo estamos haciendo ya con otros presidentes regionales, vamos a requerir su priorización, presidente. Así que, dependiendo de esa priorización, es que vamos a financiar los proyectos de mayor impacto. A esto, al aterrizaje del proyecto del financiamiento Mi Riego en Pasco, vamos a acompañarlo también con la apertura de un mozar, que es un de estos módulos de atención del Ministerio de Agricultura en la región, que se está estableciendo gracias al convenio de colaboración que tenemos con ustedes. Y gracias a eso, todas las ventanillas del Ministerio de Agricultura van a estar en un solo lugar y eso va a ser bueno porque vamos a poder tener una mejor coordinación de todos los programas del Ministerio de Agricultura en función a la agenda agraria regional. Por el lado de sanidad agraria, lo que hay programado para los siguientes meses son casi 4 millones de soles en distintos programas de sanidad. Para el INEA tenemos previsto también potenciar la estación experimental a partir también de la cooperación técnica coreana, que tiene mucho interés en desarrollar quinoa también en Pasco. La idea es que las estaciones experimentales no estén dispersas en muchos protocolos de investigación como es ahora, sino que nos centremos en aquellos productos que son los que más impacto tienen en la producción regional. Así que ahí tenemos también una agenda importante que se nos abre. A nivel de agrorural hay también aproximadamente 6 millones de nuevos soles en pequeña infraestructura rural, entre pequeños programas, microreservorios, zanjas de infiltración, etc. Y todo eso disperso a lo largo de toda la región. Agroideas va a continuar financiando planes de negocios. Queremos el próximo año por lo menos duplicar lo que hemos financiado este año. Y así, como este es un programa por demanda, esperamos poder tener otros productos que han sido ya beneficiados como el café y otros similares. Bueno, Forestal y Fauna va a seguir en su lucha por la formalización y por la eliminación de la explotación ilegal de los recursos forestales. Y bueno, con eso termino mi exposición. Bueno, gracias. Ante la presión... Bueno, no le quería cortar a Milton porque la agricultura es importante. Si no, ya lo hubiera cortado porque ya hay temas de detalle. Bueno, acá tenemos que hoy día entender que agricultura va de la mano con el agua. Y hemos creado el programa Mi Riego, al cual hemos inyectado para empezar mil millones de soles. y este programa tiene la tarea de fortalecer los programas de represamiento de agua que se hacen en las zonas altoandinas. Vale decir, tratar de hacer justicia también porque los grandes proyectos de irrigación en el Perú se han hecho en la costa. Proyectos de miles o decenas de miles de hectáreas que se incrementan o se incorporan a la frontera agrícola a través del trasvase de aguas que normalmente van para la cuenca del Atlántico. Le hacemos un túnel, le hacemos el trasvase y le jalamos agua para la cuenca del Pacífico. Porque la costa peruana, la cuenca del Pacífico, solo recibe el 1.7% de las reservas de agua dulce. Frente a la cuenca del Atlántico, la Amazonía, que recibe el 97% del agua. Es necesario entonces, si queremos hacer una costa productiva, y hoy día es el boom de la agroexportación, es jalar agua y hacer represamientos como Chavimochi, Olmos y tantos otros proyectos que están también trabajando, Chinecas, Alto Piura y las grandes represas como Poechos, etcétera, que ya existen. Pero nadie se había fijado en el represamiento de agua en las zonas de arriba, en las zonas altoandinas de donde justamente nacen el agua, donde nacen las fuentes, las reservas de agua dulce que tenemos, y que a veces generan focos de conflicto con las actividades mineras, porque son actividades modernas del siglo XXI, muy productivas, muy rentables, que coexisten, cohabitan en un mismo ámbito geográfico, con actividades renovables, pero poco productivas o de poco margen de utilidades. Es decir, tenemos una agricultura que se ha estancado en el siglo XIX, entrando por el XX, pero que es parte de nuestro trabajo y sustento de nuestros alimentos, de nuestra nutrición, y que también involucra productos de bandera, productos que pueden tener una gran acogida en mercados internacionales, siempre y cuando mejoremos nuestra productividad, mejoremos el cuidado del producto, como es el café, los cítricos, la papa, que a pesar que la papa es peruana y la hemos aportado a todo el mundo, y ya en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo, se produce papa, en ningún país como en el Perú, se producen tantas variedades de papa. Entonces, el programa Mi Riego, junto con... ¿Qué programas son? El PCI, que es el programa en castellano, el programa subsectorial de irrigación agrorural, se complementan para desarrollar la tecnificación del agua, a fin de que nuestros compatriotas que están arriba, puedan también tener su agua, y no se preocupen, porque esa agua tiene que llegar a su chacra, y tiene que llegar a través de gobiernos regionales, el Ministerio de Vivienda, tienen que llegar también a las viviendas de las casas, en los caños, que salga el agua. Entonces, esta es una tarea que estamos trabajando, y ¿qué les digo con esto? Los alcaldes, pónganse moscas, vean qué proyectos tienen ustedes para represamiento de agua, para que puedan acceder al programa Mi Riego, y les digo, de los mil millones ya, el sur, algunas regiones del sur ya han pedido, han hecho propuestas, proyectos, por más de 400 millones de soles. Así que pónganse mosca, PASCO, sus alcaldes, particularmente las comunidades nativas, que he visto a varios ahí en la pantalla, pónganse moscas, porque estamos acá trabajando con la mente de que su proyecto es nuestro proyecto. Bien, seguimos ahora con Jorge Merino, que es el Ministerio de Energía y Minas, seguramente nos va a hablar del FICE, o de electrificación rural, Jorge. Gracias, Presidente. En primer término, mis saludos al Presidente Regional, Claire Meléndez, a los alcaldes provinciales, a los señores congresistas, a los alcaldes distritales, y a todos los amigos de Cerro de PASCO. En principio, quisiera tocar el tema de electrificación rural. Efectivamente, el sector en este momento está desarrollando cuatro proyectos, cuatro obras por cuatro millones de soles. Específicamente en la zona misma de Cerro de PASCO, en Llanahuanca, en Chaupi-Huaranga, en Guariaca, y en Huachón. Sin embargo, está proyectado una inversión total de 54 millones de soles hasta el 2016. Aquí, aún en Cerro de PASCO, hoy en día, en el 2012, el coeficiente de electrificación rural es bajo, tiene 65%, y nuestra meta en el 2016 es llegar a sobre el 80%. Y en lo que es electrificación urbana, estamos ya en 80% y deberíamos llegar al 90%. Sin embargo, en los proyectos más importantes en las provincias, sobre todo de la selva, hay proyectos en Villarrica, en Oxapampa, en Pozuzo, Palcazo, en Puerto del Múvez. Y yo quisiera aprovechar que están ahí los señores alcaldes para que en las tres provincias, con el director de electrificación rural del Ministerio, puedan tener una reunión programada con todos los alcaldes distritales, porque nuestra meta es, en verdad, el 2013 avanzar el doble de lo que podríamos hacer hasta el 2014. Y este mismo tema lo estamos manejando en otras regiones del país, y PASCO, con mayor razón, no puede ser la excepción. También, en el tema de sistemas eléctricos fotovoltaicos, estamos destinando 4.7 millones de soles, de los cuales ya hay proyectados 1.043 sistemas para 147 localidades. Hay un proyecto piloto que en este momento se está ejecutando en los Andes de Yanahuanca, con 63 sistemas fotovoltaicos. Quisiera también mencionar que se está haciendo un gran esfuerzo para poder mejorar una línea de transmisión de 50 mil voltios, que va a favorecer entre Shelby y Santander, a Vico, Simón Bolívar y Guayay por casi 9 millones de dólares. Esta hora ya está en ejecución y una nueva línea de transmisión de 220 mil voltios para mejorar Guayay y Simón Bolívar para con un presupuesto de 75 mil 575 millones de soles. Esto todavía está en estudios. Quisiera referirme también, señor Presidente Regional, señores alcaldes, a un programa que ya está en todo el Perú y que Cerro de Pasco, por supuesto, no puede ser la excepción. Me quiero referir al IFICE, a los vales de 16 soles para el acceso a los más pobres al uso del GLP. En Pasco hay un potencial de beneficiarios de 18 mil 550 familias, de los cuales en Oxapampa hay 3 mil, en Daniela Cid Carrión hay 4 mil 334, en Pasco 11 mil 198. A la fecha se han extendido vales, proyectados cerca 4 mil vales. Y esto todavía es un número muy bajo, por lo cual nosotros aprovechamos para invitar a los señores alcaldes a través de los Inermin y las empresas, la empresa eléctrica de la zona, a continuar con el empadronamiento y la motivación para que la mayor cantidad de pobladores que consumen menos de 30 kilovatios horas por mes puedan participar de estos vales. Igualmente, en el 2013, se van a atender lo que se llama las cocinas, las cocinas a GLP y las cocinas mejoradas, y esperamos tener un acceso a 3 mil 370 hogares. Y hasta el 2016, nuestros números están allá, más allá de los 25 mil hogares. en 17 distritos y 120 mil personas. Este es un tema sumamente importante que quisiera hacerles partícipe a los señores alcaldes. Y también quisiera aprovechar al señor presidente regional, nuestro amigo Cleber Meléndez, para comprometerlo, como ha sido su solicitud, a la pronta suscripción de un convenio para la masificación del gas, que ya lo estamos haciendo con muchas regiones altoandinas. 자신itos, a la mademoiselle, a la mademoiselle, Gracias.